La eternidad representa una barrera para obtener ciertos puestos, ascender en el ámbito laboral. Concluyó esto el informe Discriminación Laboral por Embarazo, realizado por el grupo especializado en primera infancia Early Institute. El estudio reveló que el 17.3% de las mujeres que tuvieron un empleo sufrieron de discriminación laboral relacionada con el embarazo. Vaya tema, ¿eh? El de la discriminación laboral por embarazo. Aquí tengo el informe de Early Institute. Es parte de una serie que se llama Prácticas que Vulneran la Maternidad en México. Y justamente por ello, tengo el gusto de recibir, porque me vieron a entregar justamente este informe importante, Ana Yancy Vadas, directora de Early Institute. Muchas gracias, Ana Yancy. Bienvenida. Un gusto volvernos a reunir. Gracias, Paco. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. Y Valeria González Ruiz, coordinadora de Asuntos Públicos de Early Institute. Muchas gracias. Tú eres la coordinadora de esto, Gustavo. La coordinadora junto con todo el equipo de Early Institute que trabajamos en esa investigación. Perfecto. A ver, nada más para ponernos en contexto al auditorio de Meganoticias. Ana Yancy, recórdanos qué es Early Institute. Early Institute es un think tank en materia de infancia. Estamos enfocados, todo el equipo, principalmente en mejorar la salud, el cuidado, la seguridad y la protección de la vida de la primera infancia, es decir, de los cero a los seis años. Es por eso que este informe para nosotros es muy importante, porque es, como bien decías, la primera publicación de una serie de prácticas o problemáticas que vulneran la maternidad en México. Es decir, en esta etapa de cero a seis es crucial que no exista esta discriminación. No solamente hablamos de maternidad en el instituto, es muchas otras cosas, ¿verdad? Qué bueno que lo dices porque es maternidad, paternidad y todos los factores relevantes que debe de vivir un nene de los cero a seis años, que es una etapa fundamental para el desarrollo posterior de su persona, de la crianza y de esta personita que el día de mañana va a ser un adulto saludable o no. Y llegamos a hablar incluso de violencia sexual. Correcto. Uno de los temas cruciales, menos visibilizados y que desafortunadamente son muy recurrentes, es la violencia sexual en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Este es un tema, ya entraremos a ese en otra oportunidad porque es un tema que aquí en Meganoticias nos interesa mucho, tanto la defensa de las mujeres como tal, pero de los niños, ¿no? Porque pareciera que de repente la autoridad o nosotros mismos dejamos de pensar en nuestros niños. Correcto. Y lo que nosotros buscamos en el Instituto Paco es tener una respuesta, no nada más presentar la problemática, sino dar respuesta a yo qué hago. Yo qué hago como mamá, yo qué hago como papá, yo qué hago como maestro, yo qué hago como médico o como patrón en el caso de este informe, ¿no? Como patrón o como mujer, que muchas de las mujeres no sabemos cuando estamos viviendo discriminación en el trabajo, no sabemos que el ponernos a hacer labores que no son propias de una mujer embarazada o que nos nieguen un permiso o una serie de cuestiones puede ser un tipo de discriminación y generar estrés, lo cual afecta directamente a este chiquito que está en gestación. Así es. Muchas gracias, Valeria. Dos años de este trabajo de investigación. ¿Realmente es fuerte el tema de la discriminación laboral por embarazo en México? Es una problemática mucho más grave y mucho más común de lo que pensamos. Esa es la principal conclusión. Uno de los hallazgos es que la maternidad es percibida, desgraciadamente, en el espacio laboral como una desventaja para las mujeres. Las mujeres que son mamás son percibidas como que están poco comprometidas con el trabajo y no hay ningún fundamento para esto. Entonces, desgraciadamente, ya como lo comentaba, Jan, si esto implica muchas violencias en el día a día de las mujeres, no solamente el despido o la solicitud de prueba de embarazo, sino muchas que viven ellas. Y desgraciadamente, como están, digamos, en el trabajo, no contemplan denunciar. ¿Qué tipo de conductas asociadas? Por ejemplo, se les niega que puedan ir al médico o en caso de que sí puedan ir, se les descuenta, se les cambia, no se les contempla para censos, se cambia de sus condiciones en su perjuicio. En muchas ocasiones se les pide que realicen labores que ponen en riesgo su salud y la de su bebé, no se les respeta la licencia de maternidad. Y desgraciadamente, esta problemática ha ido a los prejuicios que existen de fondo, se perpetúa aún después del parto. Entonces, no solamente es en el embarazo, sino que continúa después y afecta no solamente a ella, sino también a su bebé. Hay evidentemente una vulneración de derechos. Sí, definitivamente. A veces cuando hablamos de la discriminación laboral por embarazo, pensamos que solo se ven afectados los derechos laborales. Pero esto implica acceso a la seguridad social, acceso a la salud, impacto directo en el desarrollo y la vida del bebé. Parte de nuestra investigación demostró que bebés cuya madre estuvo sufriendo este tipo de violencia durante el embarazo son más reactivos al estrés, nacen con bajo peso. Documentamos con casos reales, abortos espontáneos o incluso partos pretérminos por toda esta violencia que viven. Entonces, si me permites, aprovecho también para hacerle un llamado a las personas que nos están viendo, de entrada a las mujeres que están atravesando por esta situación, que sepan que no están solas, que esto que les está pasando no está bien y que pueden denunciar. Y también hacer un llamado... Sí, ¿cuántas denuncias hay? De lo que sí se denuncia, tenemos, por ejemplo, en CONAPRED, que es el conjunto para prevenir la discriminación a nivel nacional, que está encontrado en las primeras causas de discriminación desde el 2012 a la fecha, dentro de los cinco primeros lugares. Hay más de mil casos reportados. Pero, por ejemplo, en COPRED, que es el de la Ciudad de México, es la principal causa de discriminación. Y esto representa el 30% del total. O sea, estamos hablando de una cifra importantísima. Y, ojo, esto es generalmente casos que están relacionados con el despido y la solicitud de prueba de embarazo. Pero lo que se vive en el día a día, esta violencia que se ejerce en contra de las mujeres embarazadas, poco se reporta. Entonces, es un problema de fondo que tiene que ser combatido así, de fondo. ¿Y de lo que se llega a denunciar, resultados? Es toda una problemática también, porque parte de este informe, lo que hemos descubierto es que las autoridades no están sensibilizadas con la problemática. O sea, no saben cuando sí hay discriminación y cómo atender, ¿no? Entonces, re-dictimizan muchas veces a las mujeres, les exigen que ellas prueben esta problemática. Y no, es un tema mucho más complejo que requiere de sensibilización y que se conozca el fenómeno, ¿no? Muchas veces las y los patrones no van a hostigarlas frente a otras personas. O no las van a correr diciéndoles que es por razón de su embarazo. Sino que se van a llegar de otros pretextos para poder hacerlo. Y hay que tener esa sensibilización para detectarlo. Preguntaba yo, Ana Yancey, preguntaba yo hace un momento qué tan grave el tema de la discriminación en México. Y lo decía por esto y lo voy a plantear así. Hay, y yo así lo entiendo, hay un importante número de mujeres mexicanas, ¿sí? Trabajando en puestos de alta dirección. Correcto. Y son madres. Sí. Ante este panorama, ¿quiénes son las que están en riesgo? Pues principalmente la clase media trabajadora, según el informe, por ahí lo tenemos el dato, que tiene una demanda importante de trabajo y de labores dentro de su trabajo. Y que pues, como cualquiera de nosotros, Paco, de nosotras, con Valeria, estamos cubriendo un doble rol, ¿no? Como madres, como trabajadoras, en un mundo masculinizado, que es el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, pareciera que estamos en una competencia en donde prácticamente tendríamos las mujeres que demostrar que somos eficientes. Y no es así. La mujer, en esta etapa de maternidad, es vulnerable, per se, debido a que lleva otra vida adentro, ¿no? Entonces, tendríamos que cuidar no solo la labor de la mujer embarazada, sino esa vida por nacer. Se nos termina el tiempo, Ana Llanza y Valeria. ¿Qué tenemos que hacer eso? Prácticamente creo que ibas a hacer el llamado, Valeria, pero es un llamado a las autoridades a realmente sensibilizarse con el problema, con la situación y ser más empáticos, ¿sí? Porque lo de las mujeres, como ven, decías, de alta dirección, son las más rubias con las mismas mujeres. Entonces, autoridades públicas y dentro del ámbito privado, sensibilizar a los patrones de cara a que no puede seguir existiendo esta invisibilidad de una panzoncita, una mujer embarazada en el trabajo. Y a las mismas mujeres, también decirles que no están solas, lo que ya decía Valeria, pero que también hay situaciones que ponen en riesgo no solo su maternidad, sino la vida y la salud de ese chiquito o chiquita por nacer. Que no hay que ceder y que hay que poner límites también. Y pedirle de la mejor manera, ¿no? Claro. No se trata de confrontar a la sociedad, sino se trata de tender puentes de cara a que haya un niño, una niña por nacer en esta mujer embarazada. Así es. Valeria, ¿en dónde el público puede encontrar este informe? ¿Qué es malo o su final? Está en nuestra página, la página de earlyinstitute.org. Ahí pueden encontrarlo, hay recomendaciones también. También es importante que sepan que celebramos convenios de colaboración con bufetes jurídicos que pueden brindarles orientación jurídica en esta problemática por si así lo requieren. Hay muchas vías para denunciar, como ya lo mencionaba Yancy, y es el primer paso para también empezar a cambiar esta situación. Perfecto. Bueno, pues ahí está la invitación, Ana Yancy Varas, directora Valeria González Ruiz, coordinadora de Asuntos Públicos del Instituto. Muchas gracias por estar con nosotros, por venirnos a presentar este informe valioso, y nos mantenemos en esta lucha constante por sacar esta información que es de relevancia para el auditorio. Gracias. Gracias por el espacio, Paco. Muchas gracias, gracias Valeria. Hacemos una breve pausa y tenemos más información. Gracias.